Más propuestas para regalar a mamá en su día. La propuesta para el Día de la Madre, Roxana, acá en Vichy, de la farmacia peatonal Junín, tenemos tres opciones. Tenemos toda una línea que es para las primeras arrugas o para cuidar la calidad de la piel. Tenemos la línea que es para arrugas profundas y falta de firmeza. Y tenemos la línea que es para cuidar la densidad de la piel y para pieles maduras. Seguramente todo esto tiene algún regalito y un descuento. Sí, lo principal es que tiene un 15% de descuento, más un Necessaire, más un agua termal, más una cremita protectora para el rostro. Hay que cuidar la piel en todas las épocas del año. Hay que cuidar la piel en todas las épocas del año, como decís vos, y con la línea de Vichy que está con descuento y con regalos, mucho mejor. Y hay que prevenir sobre todo. Exactamente, hay que prevenir. Por eso en la muestra o en el regalo viene un protector solar que ya viene el verano. Es ideal para usarlo todos los días. ¿Querés adelantar algún saludo del Día de la Madre? Y adelantar un saludo para mi mamá, que es lo que más quiero. Y bueno, para todas las madres, farmacia peatonal Junín. Nosotros te adelantamos un saludo para vos. Feliz día. Muchísimas gracias, Rosana. I've been sitting here so long.